Buenos días, Jorge. Continúan los días soleados en Guadalajara con un clima de hasta 27 grados y una mínima de 8. Lo mismo ocurre con nuestros amigos de Vive Puerto Vallarta y Vive el Sur, quienes presentarán un ambiente de hasta 26 y 28 grados respectivamente. El frente frío número 30 se mantendrá en el noroeste y occidente de México, lo que ocasionará lluvias en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Además, un nuevo frente frío llega desde el noreste y norte del país. Gracias por mantenerte al tanto de nuestras redes sociales. Este fue el reporte del clima con Vanessa Sánchez.